Para los grandes, los papás, la mamá, los tíos, los fotógrafos, los abuelos, toda la parentera, estén tranquilos, van a poder sacar todos, ¿eh? Así que cantamos, un minuto así que cantamos. Nos despedimos cantando, Madre del Pueblo. Madre del Pueblo 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 Felicia, hagamos un fuerte aplauso. Ahora, el grupo de pie, de Silvina, Chena, ahora en dos, en dos. El grupo de pie, de Silvina, Chena, ahora en dos. El grupo de pie, de Silvina, Chena, ahora en dos. El grupo de pie, de Silvina, Chena, ahora en dos. El grupo de pie, de Silvina, Chena, ahora en dos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!